He venido al centro de I más D de Mazda en Alemania para probar este primer prototipo de vehículo totalmente eléctrico que como veis se asienta sobre la base de un CX-30. Vamos a ver qué tal se comporta porque Mazda promete que es un modelo completamente diferente a los eléctricos conocidos hasta este momento. Bueno, primeras impresiones con este modelo eléctrico de Mazda realizado sobre la base de un CX-30. He tenido oportunidad de hacer un recorrido bastante variado por ciudad, incluso autopistas sin límite de velocidad aquí en Alemania y las sensaciones que me ha transmitido es que es un coche muy diferente. Diferente no solo por supuesto a los coches de combustión sino también a un eléctrico como los que estamos acostumbrados. ¿En qué se diferencia? En la manera en que entrega la potencia. No tiene esa forma tan inmediata de darnos toda la fuerza sino que aquí es un efecto buscado y la entrega de potencia es más progresiva que en un coche eléctrico convencional. Ocurre algo similar con la frenada. Cuando tú levantas el pie del acelerador no existe tanta retención como en un coche eléctrico, un coche eléctrico de otras marcas, sino que te deja llevar mucho más una velocidad constante, mantiene más la velocidad y no se preocupa tanto por la retención. Esa retención llega en la primera fase de la frenada cuando tocas el pedal del acelerador y si quieres una frenada de verdad consistente tienes que incidir mucho más fuerte sobre el pedal del freno. Más cosas que me han gustado, la dirección. La dirección la verdad que es bastante reactiva, es una dirección precisa y a ello ayuda sin duda el buen equilibrio que tiene el coche. Las baterías van en la base del vehículo, debajo de los asientos y el reparto de pesos por tanto es bastante bueno. También es muy buena la respuesta de la suspensión, que filtra muy bien los baches, por ejemplo ahora estoy en una carretera ligeramente bacheada y filtra de manera muy buena los baches. Es un coche diferente, me ha gustado su respuesta, diferente a un eléctrico normal, a un eléctrico como los que estamos acostumbrados, pero que pienso que se puede adaptar a una amplia mayoría de los conductores, así que pienso que puede funcionar realmente bien en un futuro próximo.